...y conocimiento a través de Andalucía Emprende. Volvemos a reeditar un año más el proyecto lunar de apoyo, dinamización, emprendimiento... ...de creadores culturales. En ese sentido, agradecer a la Consejería de Cultura, a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales... ...su colaboración inédita en este año, que es lo que constituye una suma de esfuerzos... ...y al Ayuntamiento de Linares también por su colaboración. Se trata de poner instrumentos, herramientas para que creativos, que ciertamente están muy centrados... ...en su actividad diaria, en generar ideas, también comprendan y que para hacer eso viable... ...necesitan por debajo una gestión de su trabajo, una gestión de su día a día... ...y buscar competitividad que les dé futuro en definitiva. Y desde ese punto de vista hay apoyo en los CADE, los centros de apoyo al desarrollo empresarial... ...y hay incentivos a los autónomos y, lógicamente, eso influye también en la cuestión del empleo... ...en la medida en que se genera un nicho de empleo que es muy positivo para diversificar la economía de la provincia. Y no en vano, si eso, además, con la riqueza de esta provincia, como puede ser Cáctulo, como puede ser... ...es patrimonio de la humanidad, como se demostró en Bilbao, por ejemplo, con el Guggenheim... ...lo que supuso de revitalizar un entorno, unos barrios, una, pues, en este caso, igual... ...y particularmente la ciudad de Linares, pues, eso es muy necesario. Y, por tanto, esa es la pretensión de esta jornada, donde a posteriori lo que se le ofrece a los interesados... ...un itinerario formativo, luego, a posibles planes de empresas, planes de negocios... ...y asesoramiento, insisto, individualizado. ...con gratularme por esa transversalidad que entre las dos consejerías, mediante ese convenio... ...firmado entre la Fundación Andalucía Emprende y la propia Consejería de Cultura... ...que, como bien ha dicho, estamos en una provincia en la que creo que lo tenemos todo. Tenemos hasta la gente que quiere emprender, pero a veces hay que orientarla... ...dentro de esas herramientas que tiene la propia Junta. Y, sobre todo, sabéis, siempre lo he comentado, el propio daño que está haciendo el IVA cultural... ...con lo cual, a partir de ahora, la gente es mucho más exigente. Las propias empresas culturales, tanto escénicas como de cualquier otro tipo, necesitan luchar mucho más... ...puesto que la situación económica no es la más propicia. Y tenemos que estar dentro de ese mundo digital, tenemos que estar dentro del mundo real... ...que nos están exigiendo los ciudadanos. Y esta es una iniciativa que, vuelvo a repetir, me congratulo en la que podamos estar hoy aquí... ...presentándola en Linares, como no podía ser de otra manera, gracias también al propio ayuntamiento... ...que sabe qué apuesta debe de hacer y cómo ha podido vender su propia ciudad... ...siendo un referencia dentro de la propia provincia, como decía Antonio, desde Castro hasta la minería... ...partiendo por este mismo sitio donde tenemos el Pósito o el propio flamenco. Estamos hablando de un ámbito cultural que tendría que ser explotado... ...y que evidentemente de la mano de otras consejerías creo que vamos a ayudar a esos emprendedores... ...que tan difíciles y que tan malos momentos puedan estar pasando... ...pero que evidentemente le tendemos una mano con toda esa herramienta... ...y con todos esos mecanismos que en definitiva la Junta pone a su disposición. Ayuntamiento, si quiero dar las gracias a la Junta de Andalucía... ...a la Delegación de Empleo y también a la Delegación de Cultura... ...por hacer este encuentro hoy aquí, este encuentro se está llevando en otras provincias... ...en capitales de provincias y aquí, bueno, pues han tenido la diferencia de hacerlo en nuestra ciudad. Una vez más, pues agradecer todo el esfuerzo que la Junta de Andalucía está haciendo en nuestra ciudad... ...desde las distintas consejerías y espero que la jornada que hoy se va a llevar a cabo... ...pues dé sus buenos frutos a todos estos emprendedores culturales... ...y se lleven un buen recuerdo de nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.